Sean, hoy te despediremos como el año viejo. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. Así que recoge tus maletas. Hoy aprenderás a respetar. Ah, no me tomo la molestia de insultar a tu DJ. Porque simplemente para mí no son importantes. DJ Alberto Master, aplastando como cucarachas. A todo aquel maldito nacido que se atreva a competir contra mí. Uno de los que está tocando aquí es Marejo. Es Marejo, es Marejo. Se vi lucha, desnutrida. Ahora recibirán su castigo guardar de bocones. Medioqures, anticuados, ranchos mojados con alfombra barata. Ustedes son los número uno. Son monstruos, son monstruos. Son de todo lo que quieran. Pero en realidad son un cerro de estorbo viejo y podrido. Y pendientes todos los colegas de esta guerra. Hoy no voy a nombrar a ninguno por ética. Pero en caso de que lo meriten, les voy a dar donde más le duela. Así que ni se les ocurra nombrarme. Ok. Ok. No tienen que venir acá con el merita. Mientras que las verdades me dicen el chico. Ahora busquen al volado y sóbate. Te lo dije que la tenía pesada. Yo. Está poniendo libras, hoy me desahogo. Eléctral ya. Que no juega carrito. No.